Los tatuajes son la marca que decidimos ponernos para simbolizar algunos buenos momentos, o en ocasiones para cubrir imperfecciones. Estos famosos se han tatuado, pero parece ser que no lo hicieron con un profesional. Melanie Griffith Se tatuó el nombre de su pareja en ese entonces, Antonio Banderas, pero lo que no se esperaba la actriz es que en 2014 se divorciara de él, por lo que tuvo que pasar por varias sesiones de burrado, lo cual nos recuerda no tatuarse el nombre de su pareja así estén casados. Justin Bieber Si en Melanie aprendimos a no tatuarse el nombre de tu pareja con Justin, pasó algo distinto, pues el amado cantante no se tatuó el nombre. Todo lo contrario, se colocó un retrato de su famosa exnovia Selena Gomez en su muñeca, el cual sigue teniendo consigo y, reiteradas ocasiones, ha dicho que se arrepiente. Tal vez se arrepiente de que ni siquiera se parece a Selena. Cristian Odal Desde los Estados Unidos llegamos a las tierras mexicanas, pues nuestro amado y querido Cristian Odal es la clara referencia que no te debes tatuar por amor, o con un mal tatuador, pues el cantante mexicano tiene un tatuaje en el pecho con la mirada de su amada Belinda, mientras que a un lado de su oreja izquierda tiene la palabra belly, y actualmente tiene uno más en su frente con la frase utopía, esto en referencia de uno de los primeros álbums que realizó su amada Belinda. Eva Longoria La famosa actriz tiene un tatuaje en la nuca que dice... ¿Nine? ¿O tal vez Nise? La verdad es que no sabemos qué quiere decir, la tipografía es muy confusa y parece ser que ella tampoco sabía qué decía, pues se lo terminó borrando. Demi Lovato La cantante ha estado involucrada en grandes controversias, recientemente se tatúa una araña en su cráneo, lo cual nos dice una gran cosa, el barrio te respalda siempre que salgas de rehabilitación. Estas grandes estrellas han tenido errores a la hora de tatuarse, tu amigo, debes pensar bien si es que quieres hacerte un tatuaje, pues puede acabar igual o peor que alguno de estos artistas. Recuerda sintonizar Ultra 92.5 FM y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Prende tu radio.